¡Pero cómo está! Bueno pues yo estoy súper contenta porque ya para mí llegó una época del año donde solamente tienes que cocinar y cocinar y cocinar y tus invitados solo tienen que comer y comer y comer. Entonces hoy vamos a hacer una receta que a mí es una de mis recetas favoritas. Es un pavo tradicional, es un pavo relleno. La verdad es que no sé si la receta es la tradicional pero al menos a mí es la que más me gusta. El pavo que tiene su rellenito, que tiene así como que su ensaladita de manzana. Pero hoy no vamos a hacer un pavo tradicional común, hoy vamos a hacer un pavo extraordinario porque hoy sí les voy a dar todos los secretillos por ahí guardados para hacer un pavo suavecito, un pavo jugoso, un pavo delicioso y que si ustedes nunca han entrado en la cocina, nunca han cocinado pavo, con esto pues no hay mucho pierde. Es una receta dentro de lo que cabe sencilla, facilita. Entonces vámonos con este pavo tradicional, pavo con relleno. Nada más que el video va a quedar largo. Entonces lo voy a poner en partes para que si ustedes nada más quieren consultar algo del pavo, pues ahí se van a la consulta del pavo y los que tengan dudas con el relleno, pues se van a la parte del relleno y así todos felices y contentos. Hacer el pavo realmente es fácil, es un poquito laborioso, pero hacer el pavo requiere un poco de planeación. Entonces, ustedes cuando compren su pavo, lo más probable es que les den un pavo congelado. Para descongelar este pavo, lo ideal es meterlo al refrigerador. Y lo vamos a dejar en el refrigerador por aproximadamente 2 a 3 días. Con 2 días se descongela. Y bueno, pues ¿qué creen? Que yo ya voy en el día número 2 de descongelar el pavo. Entonces, voy a sacar el pavo del refrigerador al segundo día y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir el pavo, le vamos a quitar la red, le vamos a sacar su bolsita. Yo no sé si todos los pavos sean iguales, pero probablemente se van a encontrar con similitudes. A lo mejor iba a ser un hilito o a lo mejor y es esta cosa. Esta cosa es de plástico, esta hay que cortársela. El único objetivo de esta cosita de plástico es juntarle las patitas para guardar el secreto que tiene por aquí adentro el pavo. Cuando ustedes compran un pavo, tienen que meterse, tienen que escarbarle por aquí. Aquí obviamente que se ve todavía hielo porque apenas van 2 días, pero no se preocupen, con 2 días tenemos. Mira, este pavo trae sorpresa, casi todos los pavos traen sorpresa. De lo único que se trata es de quitar esto. No ven a pensar que el pavo es macho, este es el pescuezo del pavo. Este se lo tienen que sacar. Mira, ahí va. ¡Ay, pavirín! ¿Tienes 3 piernas o qué? Bueno, pues aquí está. Aquí estamos viendo cómo estamos extrayendo el pescuezo del pavito. Así. Y nada más tenemos que fijarnos si por acá adentro no le pusieron otra cosa, porque regularmente aquí le meten la molleja. Pero pues no, parece ser que ya está vacío por dentro, pero luego luego se van a dar cuenta de que adentro ya no está nada. Entonces eso quiere decir que ya, de este lado ya estamos. Y entonces ahora sí, esta cosita de plástico, ya sea de plástico o de hilo, pues la quitamos. Ahora nos vamos a ir con el otro lado de nuestro pavo. Mira, por acá está la parte central de nuestro pavo. Esta parte también la tienen que revisar, porque si no ponen la sorpresa por ahí, mira, la sorpresa está de este lado aquí. Aquí viene una bolsita y en esta bolsita tiene las mollejas y algunas menudiencias del pavo, ¿no? Y eso que la dejan porque muchas personas se las comen, las usan para el pavo, etc. Entonces mira, ya de aquí ya está vacío el pavo y del otro lado también. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos el pavo dentro de lo que cabe limpio, porque ya le quitamos lo que tenía por acá, la sorpresuquimia nomás, papirrín, el machín. Bueno, pues entonces ahí les va el súper trucazo, que ya muchos lo conocen. Este es un trucazo que hace que este pavo quede súper, súper jugoso. Lo único que tenemos que hacer es poner a calentar un poco de agua, no importa la cantidad, ahorita van a ver por qué. Y sin importar lo que pese su pavo, vamos a utilizar, por ejemplo, una taza de sal y una taza de azúcar. ¡Azúcar! 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 ¿Qué quiere decir que no importe el peso del pavo? Pues que aquí no importa si su pavo pesa 6 kilos o 10 kilos. Ustedes le pueden poner una taza de sal, una taza de azúcar o dos tazas de sal y dos tazas de azúcar. O sea que por cada tanto de sal que ustedes le pongan, siempre lo van a contrarrestar con el mismo tanto de azúcar. ¡Azúcar! 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 Esto que estamos haciendo, muchos lo conocen como salmuera. Entonces, no se me vayan a espantar así de, ¡ay, es que es una taza de sal, es demasiado! ¡No! La salmuera tiene la cualidad de que así como es salada, es igual de dulce. Entonces, no crean que se les va a salar su pavo ni nada de eso, no se me preocupen por eso. Si ustedes se fijan, yo utilicé sal de grano, pero le pueden poner sal de mesa, es lo mismo. Y a esta agüita, a esta salmuera, pues le vamos a poner todo lo que ustedes quieran, como para que quede lo más sabrosa que se pueda. Y alcance más o menos a sabrosear el pavo, pero les digo, no se preocupen, no, no le va a dar mucho, mucho sabor. Que digamos, entonces, yo por acá tengo salvia. Si ustedes llegan a encontrar salvia, pues pónganle una que otra ramita de salvia. Por acá tengo orégano, ¿orégano qué? Si ustedes tienen orégano fresco, pónganselo. Si no, pónganselo seco, realmente que no va a pasar nada. Mira, yo por acá tengo unas ramitas de romero, pues también se las podemos echar. Por acá tenemos mejorana, pues también le podemos echar una ramilla por aquí de mejorana, así se la ponemos. Y por acá tenemos perejil. Si ustedes, por ejemplo, no tienen nada de estas ramas, no se preocupen, no es obligatorio que se las pongan. Esto nada más va a crear de esto un caldo, un caldo sabrosón. Entonces se me ocurre que si ustedes, por ejemplo, tienen por ahí una cebolla, pues le ponemos una cebolla. O sea, no se preocupen si no tienen. Aquí de esto lo más importante es la sal y el azúcar. ¡Azúcar! 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 Y bueno, pues ya después de 5 o 6 minutitos, ya esta agua, este caldo está hirviendo. Lo único que queremos es que la sal y el azúcar se disuelvan y más o menos que vayan soltando su aroma a las ramitas. Entonces ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora sí, esta va a ser la parte crucial de la receta. De este paso depende que su pavo les quede súper jugoso. Como se darán cuenta, yo aquí tengo una bandeja. Es una bandeja generosa, es una bandeja grande. Y lo más importante con esta bandeja es que el pavo debe de caber adentro de la bandeja. Y por así decirlo, pues esta bandeja puede tapar perfectamente el pavo. Si ustedes utilizan una bandeja que no tape el pavo, que lo tape a la mitad, realmente que este paso es inútil. No sirve de nada hacer este paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo voy a empezar por ponerle a este pavo nadador. Pues le vamos a hacer su jacuzzi con agua. Le voy a poner primero esta agua fría para que no le caiga así como que de guamazo el calor. Entonces, yo por acá tengo lista la salmuera. Pues se la vamos a ir poniendo. Entonces, mira, yo le voy echando la salmuera y le voy echando agua para que se enfríe, para que no se cueza. Nada más va a quedar tibio, pero pues no pasa nada. Cuando nosotros nos metemos a nadar, nos sobrehidratamos y lo que pasa es que hasta nos arrugamos. Entonces, imagínense este pavo cómo va a estar de hidratado con esta agua. No, no, no. Esto es lo que va a hacer que nuestro pavo quede bien jugoso. Entonces, así vamos a dejar nuestro pavo reposar toda la noche adentro del refrigerador. Yo nada más lo voy a tapar con plastiquito para que se mantenga en su caldito. Y obviamente que esta bandeja que les estoy enseñando, esta es una bandeja especial. O sea, no es que sea especial, pues es una bill bandeja del mercado. Pero esta bandeja yo la compré especialmente para este pavo. Yo no hago nada más con esta bandeja. O sea, ni le pongo fabuloso, ni pinal, ni nada de eso. Nada más es una bandeja para hidratar el pavo, para que se hidrate. Entonces, yo lo que hago es, lo dejo toda la noche. Nada más que a media noche, o sea, si lo hacen esto en la mañana, en la noche le damos la vuelta. O sea, en la noche nada más le hacen así. Como si fuera bebé, nada más lo volteamos. Así, para que también se hidrate del otro lado. Porque de aquí arriba, pues queda, queda nada más esto salido. Entonces, así lo vamos a dejar toda la noche y nos vemos mañana. ¡Buenos días, alegrías! ¡Good morning! ¡Good morning por la mañana! ¡Ah! Ya pasó otro día, ya. Imagínense este pavo que estuvo nadando toda la noche. O sea, ven nada más esto. Este pavo, pues, como se podrán imaginar, está sobrehidratado. Está sobrehidratado y ahora sí está, pues, yo creo que lo que le faltaba de descongelarse, pues, ya se descongeló. Yo creo que esta técnica de dos días descongelarlo y un día que esté nadando y que también se esté descongelando es uno de los mejores tips que les puedo dar para que les quede un pavo delicioso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacar nuestro pavo, nuestro pavoroso. Lo vamos a sacar del agua. Este pavo está mojado por aquí afuera, entonces lo vamos a secar. Y el agua de la salmuera, esta agua ya la vamos a tirar ya. Yo por acá tengo estas dos barras de mantequilla. Cada una es de 225 gramos. O sea que tengo, o sea que tengo como 450 gramos de mantequilla sin sal. Nada más que les quería enseñar, esta mantequilla yo la dejé al aire libre por un rato. Entonces esta mantequilla está, pues, dentro de lo que se puede ver aguadona. Pero no la metí al microondas. O sea, por esta ocasión no la vamos a derretir. La vamos a dejar así, aguadita. Y por acá tenemos tres dientes de ajo. Lo que voy a hacer con estos tres dientes de ajo es que los vamos a apretar con la compresa de ajos. Y los vamos a mezclar en la mantequilla. Entonces ya te imaginarás a qué vas a ver la mantequilla. Mantequilla con ajo, con ajorro. Incluso si ustedes quieren, esta misma mantequilla la pueden hacer como para ponerla en la mesa. Y que cada quien le unte mantequilla a su pan. Y solamente le voy a añadir una pizquita de sal y un poco de pimienta. Si quieren, si no le quieren poner pimienta, pues no. No pasa nada. Y lo vamos a revolver. Y listo. Ya tenemos lista nuestra mantequilla con ajo. Imagínate con un pan, pero no la vamos a usar ahorita para pan. Lo que vamos a hacer es que vamos a untar nuestro pavo con esta mantequilla para que quede bien enmantequillado. ¡Ah, no manches! Bien pavoroso. Si ustedes no secan bien su pavo, esta mantequilla la va a repeler. Es importante que el pavo esté completamente seco para que no vaya a repeler la mantequilla. Porque ahorita se unta de maravilla. Porque el pavo está seco, pero seco a conciencia. Pues ahora sí lo vamos a pasar a la pavera donde lo vamos a hornear. Yo ya definitivamente me compré una pavera porque pues año con año hay que hacer el pavo. Entonces pues ya, como para no desperdiciar tanto aluminio. Pero realmente que la pavera desechable de aluminio les sirve. No pasa nada, es lo mismo. Y bueno, pues si ustedes quisieran, ya pueden meter a hornear su pavo. Así como está, lo pueden meter a hornear. Nada más hay que taparlo. Como el pavo ya está marinado toda una noche en la salmuera, ya les va a quedar rico. Pero, ahí les va otro de mis trucazos. Bueno, pues mi súper secreto top secret, para que este pavo quede bien rico. Mira, por acá tenemos esto que es jugo de piña. Este es jugo de piña natural. Pueden hacerlo con piña en almíbar. O pueden comprar un jugo de piña de Jumex o de cualquier otra marca. Vamos a utilizar jugo de piña. Y otra cosa que vamos a utilizar, que a lo mejor ese no es top secret. Pues por acá tenemos vino blanco. Muchas personas hasta le llaman el pavo borracho. Yo sé que hay personas que o hacen el pavo nadador o hacen el pavo emborrachado. Pero yo cuando hago los dos juntos, la experiencia de este pavo es una experiencia completamente diferente. Porque te queda un pavo jugoso y aparte te queda con mucho líquido. Entonces, con ese líquido te puedes hacer tu gravy. Entonces, ¿cuánto vino tinto vamos a utilizar? Puede ser una taza, dos tazas o puede ser toda la botella. Mientras más, mejor. Nada más que sí les quería dar este dato súper importante. No me vayan a comprar vino de caja. Porque muchas personas piensan que como es un vino que no es para el pavo, pueden comprar un vino barato. Pero no me vayan a comprar vinos baratos. Hay muchos vinos baratos que son muy buenos. Yo tengo este que es el acheto. De preferencia, yo les recomiendo el Oppenheimer. Pero pues estamos utilizando, por ejemplo, este que es un vino mexicano de Baja California. Muy bueno. También está este que se llama Castillo del Rhin. Que también es de Baja California. Mira qué bonito. El producto mexicano es muy bueno. Yo les recomiendo que siempre se acostumbren a cocinar con un buen vino que ustedes mismos se lo puedan beber. Si el vino no les gusta para beber, no lo usen para cocinar. Mira, tiene que ser un buen vino. Un buen vino que tenga un olorcito afrutado. Mira nomás cómo se ve esto. Mira cómo lagrimea, lagrimea. Este vino está excelente. Está excelente. Le va a dar un sabor increíble al pavo. Y es un vino que te puedes tomar. Está riquísimo. Este es un Sauvignon Blanc. Está delicioso. Entonces, utilicen un vino rico. Un vino, no importa que sea un vino barato, pero un vino bueno. Nada de padrequino ni de vinos de caja. Entonces, yo lo que hago es que primero cuelo el jugo de piña. Y ya que el jugo de piña está colado, entonces yo voy a tomar un poco de vino tinto. No importa la cantidad, pero mira, yo lo mezclo. Mira, ahí llevo media botella. Y esta mezcla de vino blanco con jugo de piña, esto es lo que le vamos a inyectar a nuestro pavo. Este es como que el top secret. Si no se lo quieren inyectar, de todas maneras su pavo les va a quedar bien jugoso. Pero esto es lo que le da la experiencia religiosa. Entonces, así como está, pues nada más inyectamos a nuestro pavo de todos lados. Y así nos vamos a ir con todo nuestro pavo. Lo vamos a inyectar. Para los que nunca han hecho pavos, y esta es su primera vez que están haciendo pavo, nada más les quería decir que esta jeringa que estoy utilizando, tiene que comprar una jeringa especial para inyectar pavos. Que no es otra cosa, es lo mismo. Nada más que aquí tiene más capacidad para que no estén inyecte milímetros y milímetros. Sino más bien para que inyecten más cantidad. Y bueno, pues ahora sí, ya el pavo ya está inyectado. Entonces, así como está el pavo, pues ya lo vamos a meter a hornear. Nada más que no sé si quieran agregarle al pavo, pues unas papillas por ahí, para que cuando ustedes sirvan su pavo, que tenga ahí como una especie de guarnición. Las papurrias. Este pavo, pues se supone que es un pavo con relleno. Pero yo no le puse absolutamente nada aquí adentro. ¿Por qué? Porque el relleno lo tenemos que hacer ya cocido, digamos, ya frito. Y si ustedes le meten aquí el relleno al pavo, lo que va a pasar es que este pavo se va a tardar un buen. Entonces yo prefiero mejor así hacerlo, nada más así tal cual. Y el relleno hacerlo por aparte. Como que yo siento que es mejor. Bueno, pues ya le pusimos las papitas. Estas son papitas cambray, pero le pueden poner papa normal, partida en cuadritos, incluso la pueden pelar. Entonces, ahora sí ya lo voy a meter a hornear. Pero ¿qué es lo que voy a hacer con este vino que me sobra? Pues se lo van a tomar. No, si se lo quieren tomar, se lo pueden tomar. Pero yo lo que voy a hacer es que este vino, se lo voy a echar aquí encima a las papas. Para que estas papas se cuezan con este vino. Miren nomás. Ahí está. Y nuestro pavo, pues ya está, ya así tal cual lo vamos a meter al horno. Bueno, pues no importa el tamaño de su pavo. Siempre, siempre, siempre que vayan a cocinar un pavo natural, siempre van a prender su horno a 165 grados Celsius. 165 grados Celsius son 325 grados Fahrenheit. A partir de ahí, si quieren pueden poner su horno a 200 grados o a 180. O sea, es decir, nunca vayan a poner su pavo a menos de 165 grados. Porque como el pavo, pues es un ave que tiene bacteria. Entonces, los 165 grados para arriba son los que nos van a permitir que este pavo se cueza y se muera la bacteria. ¿Cuánto tiempo va a tardar el pavo? Aquí les voy a dejar una tabla de referencias. Pero prácticamente, si su pavo pesa 6 kilos como el mío, pues la mitad de 6 es 3. Entonces van a ser 3 horas. Nada más que yo, aparte de esas 3 horas, le doy otra media hora más. Entonces, siempre denle media hora más o una hora más. Ahí como ustedes vayan viendo. Entonces, si su pavo pesa 8 kilos, pues la mitad de 8 son 4. 4 horas más media hora para que amarre. De todas maneras, les voy a dejar aquí una tabla de referencias para que no haya pierde. Y yo mi pavo lo voy a meter a hornear, pero tapado. Tápenlo con papel aluminio y así lo vamos a tapar aproximadamente una hora o dos horas. Y luego ya lo destapamos para que se rostice bien sabroso. Entonces, yo el relleno que voy a hacer es una especie de relleno de picadillo. Que este es como el que más me gusta. Entonces, por acá tenemos carne de cerdo. Esta es pulpa de cerdo que viene molida. Y por acá tenemos carne de res.